¡Suscríbete! Mis palabras te agarran, mis garras te rajan Mis ojos pasan montaña, amo Sevilla, en Codi, España Y tú, estás fuera de onda y yo fuera de control No hay hueco pa' que te escondas, en el desierto soy el sol Llevo ya unos pocos años en esto, siendo prepulsor de mi estilo callejero, callejero innovador No me canso de escribir, no puedo parar de rimar Llega a ser un sin vivir, para medir, estructurar Hay sitio, hay la escuela, mis batios, los colas, ascienden Pongo a vibrar el barrio entero, ¿entiendes? Mirando al cielo, meditando Estoy mirando al suelo, vomitando Eso es el video en el sí, si mi mierda está sonando